¿O no? Tan mucho. Estuve viendo los estilos de moda y las opciones se limitan a blanco, negro o khaki y prefiero la muerte, pero lo redujo al estilo de Kennedy en su fase de Hyannisport o al estilo de Obama con su vibra relajada después de la presidencia. Hay un problema más grave. Llamé al hotel preferido de Steven, el Hey Adams. No se registró. ¿Qué? ¿Qué quiere decir eso, que usa un seudónimo? ¿No crees que esté engañándome, o sí? Porque en mi mente las mamás chismosas de la escuela lo dicen a mis espaldas, pero yo lo defiendo. Sam, basta. No creo que Steven esté en DC. La hermana de John Miller no quiso decirme en dónde está. Creo que llegué en mal momento. O tal vez le da miedo hablar de eso. Si su propia hermana tiene miedo, tal vez sea mala idea. Yo estoy bien. Es que... Ahora comprendo lo duro que ha sido para ti. La oscuridad y las decepciones. Pero tal vez la tía Valerie podría saber algo. Es la mejor pista de todo lo que ha averiguado. Y no puedo estar tan cerca del secuestrador de Adam e irme y ya. Sam me está llamando. ¿Ya le dijiste? Todavía no. Está muy unido a Fallon. Y si Fallon se entera, papá también. No quiero darles falsas esperanzas. ¿Entiendes? Más que nadie promete tener cuidado. Lo haré. Te encarguen del problema de los topos. Steven no quiso decirme dónde está. Gracias. Todo lo que dijo es que es complicado y que confíe en él. Y pensé que podrías usar tu magia de espía para rastrearlo. Tu relación es un poco prematura para que recurras al espionaje. Vengo de una familia de secretos y engaños. Las frases, es complicado y confía en mí, son mis detonantes. Entonces, el matrimonio es un viaje complicado. A veces debemos tener fe en nuestras parejas. ¿Eso salió de una transmisión de Instagram? En realidad, salió de mi matrimonio. ¡Wow! ¿Estuviste casado? Siempre te había imaginado como una monja, pero en vez de entregarte a Jesús, lo hiciste con los Carrington. Ah, entonces, te sorprenderá más saber que tengo una hija. ¡Oh, por Dios! ¿Qué está pasando? ¡Jamás mencionaste a tu hija! Hace años que no hablamos. Se llama Kirby. Vive en Australia con su madre. ¿Entonces no vas a buscarla? No fue decisión mía. Pero no puedes abandonarla. Anders, eres un gran padre. Mira lo bien que salió Steven. Y has sido mucho mejor conmigo que mi difunto padre homicida. Gracias. Pero te daré un consejo paternal y decir lo que hubiera querido saber entonces. Un poco más de fe podría haber salvado mi matrimonio y tal vez aún sería parte de la vida de Kirby. Conozco a Steven desde que nació. Es de los buenos. Y merece tu fe. Hola. He tratado de llamarte. Lo siento. He estado como loco en la antigua capital del Mundo Libre. ¿En serio? Quería sorprenderte yendo a verte. ¿Estás en DC ahora? No. Porque rápidamente me di cuenta que divulgaste noticias falsas. ¿Dónde estás, Steven? Mira, es complicado. Te prometo que en cuanto vuelva voy a explicarte todo. Pero ahora, perdona, tengo que irme. No, Steven. Tú confía en mí, por favor. Te amo. Valeri? Y...